Lo voy a dejar acá. El vino lo trae el invitado. Y siempre hay un motivo, en este caso, siempre hay un motivo por el cual el invitado elige un vino u otro. ¿Vos tenés algún motivo para haber elegido este? En verdad, me gustó que sea un corte, me pareció que era un vino agradable para tomarlo, para tomarlo junto a una picada. Es un vino tampoco ni muy fuerte, ni algo... Este es un vino intermedio, accesible para el bolsillo también. No viene con ningún tope de gama. No, no, no. Vamos a ir sirviendo. Un vino vino que me parece muy bueno, aparte. Tiene un precio, calidad interesante. Buenísimo. ¿Sos de tomar vinito? Sí. Sí, me gusta. No mucho, como normalmente los fines de semana. Pero has aprendido... Y me gusta degustarlos, me gusta disfrutar del vino. Bien. ¿Y por qué te gustaría brindar? Bueno, muchas cosas en realidad. Las que quieras. En principio... Bueno, por lo que estuvimos hablando antes, de poder estar... Antes de arrancar. De poder estar acá en la picada. De poder estar acá en la picada. De poder estar con salud acá, principalmente. Creo que la salud pasa por sobre todas las cosas. Y después por brindis, por desear que este país se encamine un poquito y que tengamos algún proyecto un poco más ambicioso y de más largo plazo. Y que podamos superar estos vaivenes que estamos sufriendo todos. Y que va a ser difícil. Y creo que va a ser un tiempo largo que nos va a tocar cabalgar. Y estar en medio de la tormenta. ¿Has vivido ya otras situaciones? Sí, obvio. Se me dio... Arranqué allá por el 2000... 99-2000. Y sí, pasamos... Esta es una fuerte. Esta es una fuerte. Esa tormentita linda. Brindemos por todo eso. Bueno, salud por todo Tandil y que siga Tandil. Especialmente porque podemos estar acá. Eso. Con este rico vino que va muy bien para esta picada. Decime, Diego, ¿dónde naciste? Bueno, nací en Capital Federal. ¿Barrio? Nací en Capital Federal. Después, ahí nomás mis pares vivían en Quilmes. De Quilmes nos mudamos a Avellaneda. Y de Avellaneda, por suerte, a Tandil. Me trajeron a los 18, 19 años cuando terminé el secundario. ¿Y a qué se dedicaban ellos? Mi padre es... Mi mamá, mamá de casa, a cuidarnos. Y mi padre tenía una industria en Buenos Aires que tuvo la oportunidad de delegar parte de su trabajo a mi hermano, que seguía al frente de la empresa. ¿De qué rubro? Sí, industria química. Ah, también. Ellos son mi proveedor número uno hoy. Mi padre empezó fabricando pinturas y revestimientos hace 40 y pico años atrás. Y a partir de ahí empezó a generar materias primas, que eran las emulsiones acrílicas, con las cuales hacen los selladores o hace lo que ligue de alguna manera a la pintura o un revestimiento en la pared. ¿Y ahora se especializan en eso? Eso, fundamentalmente, hoy son el número uno en el mercado en la Argentina. Están exportando a países, tienen un montón de productos, no solamente para pinturas, sino para textiles, cueros. Hacen realmente una variedad de productos importantes y con un posicionamiento de mercado, realmente hoy están liderando el mercado. ¿Y ellos te proveen a vos? Ellos, naturalmente, me proveen a mí, no solamente de materias primas, sino de desarrollo de productos. O sea, no en vano tenemos una industria acá, en la fárrica de pinturas, que no nació de una idea, sino de una trayectoria de años. De desarrollo. De desarrollo. Y que, bueno, después eligieron mis padres, Tandil, como una alternativa de escapar de Buenos Aires, ya hace, por suerte, unos cuantos años. Eso te iba a preguntar. ¿El motivo? El motivo fue porque ya vivíamos en un barrio bastante complicado de Llanera. Siempre buscó la alternativa de irse hacia el interior. Se evaluó San Luis, se evaluó La Pampa. Y Tandil la tenían, porque yo en esa época, cuando era de 72, más o menos, nací en el 70, 72, había todo una tos convulsa, era muy común. Los chicos sufran de tos convulsa y me pasó. Y me trajeron, estuvieron tres meses acá en Tandil, viviendo en un hotel, y me trajeron porque tenían que yo tener aire de sierra. Y no sé si era un mito o qué, pero bueno. Lo cierto es que habían nombrado como Tandil una alternativa, ellos tuvieron un tiempo acá y les gustó mucho la ciudad en aquel momento. Y siempre tuvo, de alguna manera... ¿Qué edad tenías ahí vos cuando vinieron los tres meses? Yo tenía un año o dos. Ah, o sea que casi no lo recordarás. No, de ninguna manera, ni sabía, me contaron después la historia. ¿Y cuando venís a Tandil con 18 años? Sí. ¿Edad brava para cambiar de ambiente? Sí. ¿Y? Y un poco yo era el quiebre, ¿no? Mi hermano más grande se quedaba en Buenos Aires. Tengo una hermana que tiene dos años y medio menos que yo, y una romano de 15 años menos. Con lo cual mi hermano chiquito era, obviamente, un niño, pequeñito, y mi hermana no tenía opción todavía terminando el secundario, le faltaban un par de añitos para terminar, y yo venía después justo terminando mi secundario, que tenía ya mi programa de vida, estaba en Buenos Aires, ¿no? ¿Y cómo fue eso? Sí, fue duro, fue un cambio importante, porque naturalmente en ese momento mi padre compró un pequeño campo acá, en la zona de Graola, yo tenía una visión romántica de lo que era el campo, porque habíamos tenido alguna vez a unas hectáreas también entre ríos. ¿Pero vinieron a vivir al campo? No, 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 vivíamos en la ciudad, en la ciudad, en el 25 de mayo al 1100, y compró un poco de campo, porque él amaba el campo desde siempre, siempre estuvo ligado al campo de alguna manera, más allá de tener la industria, siempre tuvo un pedacito de campo para disfrutar. ¿Y le gustaba? Y siempre le gustó y sigue, de hecho, ahora está arrendando un campo, pero siempre estuvo ligado. ¿Tus papás viven? Sí, sí, sí. ¿Los dos? ¿Y viven acá en Tandil? Sí, viven repartidos, están un tiempo en Mar del Plata y un tiempo acá. Mi hermana vive en Mar del Plata, y nosotros estamos acá, tengo un hermano en Buenos Aires y otro que está viviendo en Australia. En Australia, sí. Así que se instalan en Tandil y ese quiebre, ¿vos habías terminado la secundaria? Yo terminé el secundario en Buenos Aires y arranqué la facultad, en ese momento arranqué agronomía, porque habían comprado un pesito de campo, y bueno, la historia era yo ya dedicarme un poco para ese lado. ¿Agronomía acá en Malcarce? Sí. ¿Y? Y bueno, agronomía terminé de cursar, cinco años y pico, seis, y me quedaron seis finales, las cuales nunca más volví, porque faltando un par de añitos ya me había dedicado un poco más a la industria, mi viejo de alguna manera había dejado ya el campo un poco de lado, y se había empezado con Química y SIG, era una industria que yo en Buenos Aires trabajaba en laboratorios, trabajé desde siempre, estudié Química en Buenos Aires. ¿Agronomía? Sí, estudié en una escuela específica de Química, por suerte de muy buen nivel, con lo cual me capacitaron muy bien ahí. Y bueno, siempre estuve a punto de cambiar, de venirme a estudiar Administración de Empresas, a dejar agronomía, bueno, la historia ahí fue un poco una disyuntiva familiar de terminar y después estudiar esa Administración de Empresas. Eso, que los viejos presionaban un poco, había mandato. Sí, sí, mi padre siempre tuvo un carácter importante y siempre con sus posiciones, y bueno, y uno por ahí un poco más frágil de carácter. ¿Y cuándo sentiste que te pudiste independizar? Metafóricamente, digo. Bueno, en realidad, después, cuando volví a los dos años de hacerme el cargo... Bueno, en realidad yo volví, trabajaba en la empresa en laboratorio, seguía con mi actividad particular, pero yo desarrollé una huerta y estuvimos haciendo horticultura bastante tiempo. Ah, mirá. Sí, hacía automates cherry, yalote, endivias, rúculas. ¿Para la venta? Yo estaba vendiendo en La Plata, en Pinamar, en Villa Gesell, en Mar del Plata, en Azul. ¿Y dónde tenías eso acá? En la Ruta 226, en la zona del Paraíso, donde arrancó la fábrica. Ah, sí, claro. Ahí tenía, yo tenía un hectáreo y pico de invernaderos y ocho personas trabajando. Así que ahí fue que arranqué, hacía tierra fértil para plantas. O sea, que lo del campo te quedó de alguna manera. Sí, ahí sufrí mucho, la verdad, con la horticultura. ¿Sufriste porque no te gustaba? Sufrí porque justo yo estaba haciendo productos de ABC1. Sí. Sí, productos de tomate cherry, yalote, premium, que muy poca gente en aquel momento, hablando del año 95, muy poca gente lo conocía. Hacer envidias en ese momento, con hidroponía, con una cámara, realmente era todo un proceso técnico y una tecnología aplicada muy interesante, había que controlar la temperatura, había que controlar la solución, ambiente, bueno, nada. Tener un producto a través de una solución de salina es realmente interesante. Y la escala no me permitía de alguna manera tener una proyección de largo plazo, o el largo plazo iba a ser de que uno, las aspiraciones por ahí personales para generar una familia, para poder darles un bien, un buen pasar, era complejo. En ese momento había que competir, y yo creo que también la actividad artícula no está reglamentada muy de cerca, y hay muchas personas por ahí... Falta de control para decidir. De control, y eso hacía un poco que te quedes fuera, yo tenía todo en orden, en blanquito, perfecto, con toda la gente trabajando. Y no era competitivo. Y no era competitivo, tenía costos importantes, obviamente, y hacía productos que todavía no estaban. Y cuando empezó el sobre finales del 90, estábamos hablando que eran finales de la época de Mene, etc., que empezó una recesión también, y obviamente la mayoría de la gente decidía no comprar un tomate cherry, o no comprar un endivio, o no comprar un chalot. ¿Y cuándo empezás con la fábrica de pinturas acá? Nosotros arrancamos en el... Mi padre arrancó en el 93, un poco cobrando parte de lo que mi hermano le tenía que pagar de su cuota mensual por la parte que le asumía. Y arrancamos un poco fabricando pinturas en Buenos Aires, y trasvasando y revendiendo acá. Y aparte se montó una plantita de revoques y de pegamento para cerámico y fino, son todos productos premezclados, en seco. Yo arranqué trabajando en el laboratorio más o menos en el 98, 99, ya un poco cuando empezaba a dejar de trabajar con el tema de la horticultura. Y en el año 2000 decide mi padre, de alguna manera, cederme la fábrica. Pusimos un valor, me la vende técnicamente, me dio un plazo obviamente para pagarla. Y ahí me hago cargo definitivamente yo en el año 2000 de Química y SIG, y arrancaba con otra energía y con otras ganas de llevarla para adelante. En su momento éramos cinco personas, nada más. ¿Arrancaron cinco? Sí. ¿Y hoy? Treinta. Sí, y estamos con un galponcito chiquitito, en el año 2000, era una cosa así, en la ruta, como quien está jugando un poco a... Sí, sí, ahí pasando el paraíso. Exacto. Y hoy tenemos una planta de 2.000 metros cuadrados en el parque industrial. Ah, primer nivel. 6.000 de tierra, realmente con mucha garra. Tenemos un local en Muerdeplata propio, otro acá en Tandil, que está ahí en Mayor Novoa, que vos habitualmente se des. Sí, sí, acá lo damos a conocer. Tal cual. Tenemos que hacer una pausa, Diego. Bien. Charlaremos después, bueno, un poquito más de la fábrica, lo que cuesta ser emprendedor hoy por hoy en la Argentina, bueno, justamente en una situación bastante complicada que nos toca vivir por estos días, y charlaremos de algunas otras cosas que te han pasado en la vida también, que me imagino siempre dejan enseñanza para el que la vive, y bueno, esa persona por ahí puede enseñarnos un poco también. Bien. ¿Puede ser? Sí. Diego Vinagre, charlando con nosotros, compartiendo la picada de los viernes. Ya seguimos. Seguimos charlando con Diego Vinagre, responsable de la empresa de SIG, química de SIG aquí en Tandil. Si quieren comunicarse para dejarle un mensaje, lo pueden hacer a través de WhatsApp, como siempre, 24 94 062 800, no hablamos de tus hijos. ¿Cuántos hijos, Diego? Dos. Dos hijos. ¿Y se llaman? Florencia tiene 13 años, está en Mar del Plata con su mami, está estudiando danza básicamente, tiene una vocación muy definida sobre las danzas, así que está full con eso. Claro que es chico ya. Sí, 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 de los que tenía 3 años, 4. Y no veníamos nadie con... No venían los genes. No venían los genes. Bueno, resurgió de alguna manera con eso y su proyecto de vida está basado en eso. Así que ahí estábamos apoyándola para que pueda cumplir su sueño. Muy bueno. Y Nacho, Ignacio, que él está full con su natación, también con proyectos, tiene una vocación bien definida sobre el deporte, terminando el año que viene el secundario en el Colegio de la Sierra. Y también, realmente lo has tenido en algún momento. Sí, lo hemos tenido ahí. Por acá, está sexto a nivel nacional en alguna disciplina de natación. La verdad que estoy orgulloso de los dos porque la verdad que están tan lejos de por ahí lo que uno puede estar temiéndole de la juventud de hoy. Y están muy abocados los dos al deporte o en este caso a danzas, que también lo mismo llevan a que tengan que tener una cultura de vida muy ordenada. ¿Algo habrás hecho para que eso resulte así? Sí, creo que la madre también ayudó mucho a eso. Diego, ¿y te han pasado? Decíamos que la vida a veces te da sorpresas desagradables que después algunos lo toman como algo feo que pasó y nada más y para otros es una enseñanza. ¿Qué te cambió la vida a vos? Fue un cambio radical. Fue un problema de nacer. No tuvo un linfoma, no Hopkins. A ver, explicároso de qué se trata. ¿Qué es eso? Bueno, es un tipo de cáncer. Me lo descubrió de alguna manera a quien le mando un gran saludo a un amigo, el negro Herrera. Sí, sí. Lo fui a ver en una consulta, tenía un bulto en el cuello y a través de ahí tenía un problema en una amígdala y a partir de ahí, ni bien la vio, el 2 de enero del año pasado, me agarró de la mano, por así llamarlo, y me llevó de seguida a hacer toda una serie de estudios que terminaron con esto. Ya hacía rato que lo tendría dando vueltas porque si viene de células grandes, crecimiento, ya estaba en un estadio 3 avanzado. Tenía 4 o 5 tumores desparramados. El linfoma, de alguna manera, son tumores que se te van generando en el sistema linfático. Por suerte es el que tiene mejor... El Hopkins tiene mejor pronóstico que el no Hopkins, que a mí me tocó. El mío estaba ya un poquitito avanzado, con lo cual era bastante... ¿Y esos tumores a dónde se habían generado? Se me generaron en el ganglio, en un ganglio en el cuello. Tenía uno rodeando la horta y tenía un par más que estaban... no en ningún órgano, sino que estaban cerca de una costilla. ¿Fuiste consciente en el momento que te dijo de lo que te pasaba o cuándo te fuiste dando cuenta? Y en el momento, la verdad que, para todos que te puedan decir una cosa así, siempre tuve temor. Me tenía temor a las víboras y al cáncer. Fue así decirlo. Siempre tuve miedo al cáncer. Me parecía que una enfermedad... Quien me escuchaba y tenía cáncer, para mí era esa persona ya, lamentablemente, no va a estar más con nosotros. Te cambió esa percepción. Sí, completamente, por suerte. Me faltan las víboras, ahora acercamos un poquito más, Es un detalle, no, comparado con lo que te pasó. La verdad que tuve suerte, tuve mucha suerte, cuando me tocó un tipo de cáncer que tiene grandes probabilidades de cura y me agarró en un estado y en un momento de vida que lo pude superar. Rodeado también, quiero agradecer muchísimo y aprovecho para hacerlo público. Sí, es la idea. Marcelo Nenquis, él estuvo al frente dándome y generándome toda la quimioterapia, con lo cual hizo todos los estudios y seguimos al pie del letra. Que sigo, obviamente, porque esto no es para... Ya está, no es que se terminó, sino que es un proceso de vida y un cambio de vida radical para no volver. Y el doctor Carlos Carrer, que bueno, que él de alguna manera con una alternativa de medicina sigo muy ligado a hacer de alguna manera un cambio cultural. Ahora me vas a contar. Tengo que cambiar radicalmente. A mí me llevó, obviamente, a tener otras perspectivas. Ahora me vas a contar eso. Pero bueno, te descubrieron el linfoma y después cómo... ¿Alguna tomografía, algo? Sí, automáticamente, bueno, Herrera automáticamente sacó el mismo el turno para que me hagan una tomografía después de haberme hecho la punción, que lo hizo como un patólogo. Y bueno, sí, la tomografía ya automáticamente daba que tenía tumores y después de eso, actualmente uno hice averiguaciones, fui a Mar del Plata, viajé a Buenos Aires. ¿Qué te pasó por la cabeza cuando te enteraste de eso? Mira, primero, que aún no he empezado, digo, ¿cuánto tiempo me queda? O sea, lo primero es pensar... ¿Lo preguntaste? Sí. ¿Cuánto suponés que me puede quedar de vida como para tratar de ordenar yo esto que tenía y que quería dejar las cosas ordenadas? Yo, naturalmente, cuando me dijeron de la cáncer, dije, ya está, no hay más, no hay más juego. No, naturalmente, me dijo, mira, digo, esto es... naturalmente, me lo explicó muy bien, me ayudó muchísimo de movida a tranquilizarme, a manejar el tema. Me dijo, mira, si me dan a elegir, él me dijo, si me das a elegir qué tipo tengo de cáncer, tengo que elegir uno, elijo el que tenés vos. Quedé tranquilo que esto va a tener grandes chances de ser curado, la tecnología avanzó mucho y si se ha agarrado tiempo y si la gente está consciente de que es posible, naturalmente, la vida de todos los días hace que uno tenga mayor probabilidad de encontrar cáncer por la rutina, por lo que consumimos, por lo que vivimos, por el ritmo de vida. El cáncer es propicio, todos los días generamos células cancerosas en el cuerpo, así que todos estamos, de alguna manera, somos el ambiente propicio para que se pueda generar y están algunos que por ahí se les genera y otros que por suerte no. ¿Cuánto tiempo de quimio? Tuve seis quimios, seis, que eran uno cada 20 días. ¿La padecías mucho? Sí, eran duras, bueno, con carrera, de alguna manera, estuvimos trabajando para tratar de curar un poco, de salvar las células buenas, ya que es un veneno que te están metiendo, es un veneno que mata y mata a buen y malo, y aquel que está en condiciones y está preparado se le aguanta un poco más y aquel que de alguna manera viene de alguna manera con predisposición a sufrirla un poco más porque tiene menos defensa, por así decirlo, la va a sufrir sustancialmente. ¿Hubo algún momento que vos dijiste, bueno, ya está, la superé? Cuando, esto, yo soy muy técnico en esto, en lo cual hay una medición y voy viviendo, ¿no? Entonces, a medida que iban pasando, yo sabía que después de la tercera quimio debía tener ciertos tamaños de tumores y si esos tenían, después, a la sexta, debería haber encontrado otra cosa que por suerte lo que encontramos fue que no quedó más nada. se fue dando de esa manera como se esperaba. Sí, 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 nosotros hicimos ayunos previos, nosotros, digo, me hice yo personalmente, pero... ¿Qué es ayuno? Nada, lleno previo era, junto con Carré, vimos que las células, después que tenés un ayuno controlado de 700 calorías diarias y no consumir nada sólido, es como que las células metabólicas normales, las sanas, se cierran, dejan de interactuar con el medio, dejan de metabolizar y al dejar de metabolizar, de alguna manera, el veneno que te entra de la quimio, a estas no las afecta o las afecta menos porque tiene un intercambio con el medio menor y las células cancerosas que son habidas de glucosa y están todo el tiempo metabolizándose a una velocidad mucho más rápida que las células con venas, van a ser afectadas mucho más serias por la quimio y eso de alguna manera se notó, creo. Después, cuando la cosa fue mejorando, hay un recurso técnico que lo hemos hablado acá varias veces, inclusive con técnicos profesionales, vos fuiste, a ver, un paciente que se hizo lo que se llama la tomografía PET. Sí. ¿Querés recordarnos qué es rápidamente la tomografía PET? Bien, la tomografía PET es un... es de alguna manera como si fuese una tomografía convencional, lo único que hacen es incorporarte una glucosa radioactiva, esa glucosa radioactiva justamente porque las células cancerosas son muy ávidas de glucosa y al estar radioactiva permite de alguna manera que el tumor donde hay un foco de células cancerosas se marquen, se tiñan de un color rojo se iluminen ahí y uno al ver las placas automáticamente ves si realmente quedaron permite medirlas mejor, permite... ¿Cuántas te hiciste de esas? Tres. Tres. Cuatro. ¿Y vos fuiste viendo la imagen? Claro, arrancamos con la primera antes de comenzar con el tratamiento, se hizo otra a mitad de ciclo, otra al final cuando ya vimos que no quedaba nada y me hice otras este año en marzo un poco para definir qué estaba pasando y creo que es una es un procedimiento que debería ser mucho más habitual de lo que es. ¿Y cuando viste que no había nada iluminado, no había nada rojo? Claro, eso pasó después de la... porque también hicimos tomografías ¿no? en conjunto la verdad de una felicidad fue cuando en Marcelo en Enkis en los últimos resultados después de la sextoquimia para ver cómo seguíamos me dijo bueno que justamente me dijo fíjate que tenés en tu casa el mejor champagne que tengas y tómatelo enterito hoy porque estás estás técnicamente curado o por lo menos ya no hay no vemos tumores con patología y que estén todavía en crecimiento con lo cual naturalmente eso fue uno o dos días más felices junté de vuelta a la gente que estuvo cerca mío en cada quimio hicimos una quimio un poco alcohólica en casa hicimos un brindis ahí para festejar como si fuese un cumpleaños más y y pues nada eso realmente fue un cambio pregunta obvia ¿qué te cambió? me cambió muchísimo yo fui un tipo de vivir siempre a cinco años vista por poner una fecha y un tiempo hoy estoy viviendo el día a día con otra intensidad cuidándome muchísimo cuidando la salud cuidándome de las comidas cuidándome de tomar agua de estar en actividad física si no hay un cambio cultural volvés de nuevo a cometer el horror y volvés de nuevo seguramente a caer en una quimioterapia entonces parte de no volver a eso es decir tengo que cambiar y ese cambio radical viene justamente por tratar de bajar el nivel de estrés por por tomar de otra manera la filosofía de vida todos los días ¿te preguntaste alguna vez por qué nos tiene que pasar algo de esto para poder cambiar realmente? creo que a muchos nos pasa de que hasta que no lo vivís hasta que no te golpeás pasa con los chicos pasa con los grandes te pueden advertir un montón de veces no hagas esto no hagas lo otro y hasta que no te pasa no terminás la experiencia suma naturalmente yo trato de volcar lo mismo obviamente desearía que nadie fume desearía que que todo el mundo coma sano de que incorpore mucha fruta y verdura que tome mucha agua que bajemos el nivel de estrés que haga mucho deporte y que haya un cambio radical en eso porque es lo que te va a hacer de alguna manera mejorar tu calidad de vida en el futuro contame brevemente digamos esta forma de vida porque a vos mencionaste recién a un profesional que ahora no recuerdo que te ayudó y te sigue ayudando Carlos en un cambio de vida que tiene que ver con la alimentación y algunas otras cosas más pero la alimentación fundamentalmente te encontré alguna vez en la calle y me contaste eso si bueno con él hicimos también estamos trabajando con altas dosis de vitamina C la vitamina C es un análogo de la glucosa yo no soy técnico para hablar de esto perdón que se habla pero y por ahí que comete algunos errores técnicos le pido disculpas a los profesionales por estar haciendo este tipo de comentarios pero de alguna manera sé que la vitamina C y no es de ahora sino es de hace muchos años en que se ha descubierto como un análogo de la glucosa y que en las células sanas o normales ese ácido ascórbico de alguna manera es desdoblado y es asimilado de buena manera y positivamente y de hecho no lo podemos generar nosotros es fundamental consumirlo y también se hicieron mediciones para ver que dosis de vitamina C correspondía al nivel de consumo que yo podía llegar a tener en mi cuerpo y esa vitamina C en las células cancerosas también hay estudios que lo demuestran así es un antioxidante por naturaleza y las células cancerosas no tienen la posibilidad de desdoblarlo y automáticamente no es glucosa y también las afecta seriamente y podés de alguna manera generar una ayuda y combatir de alguna manera estas células con una alternativa más que no sea exclusivamente en la quimio que es necesaria la quimioterapia porque no hay otra forma y rayos y toda la tecnología que hoy por protocolo hay que manejar sé si hay algún mensaje antes de irnos a la pausa algún mensaje para Diego dice felicitaciones al señor Diego Vinagre un ejemplo de superación otro dice cuanta claridad para contar con detalles tan técnicos la enfermedad que padeció ojalá que esto seguramente sirve para sirve para mucha gente inclusive gente que está pasando ahora por por enfermedad de este tipo que hay mucha gente y la esperanza es que se puede se sale si obvio 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 yo creo que la fe ante todo y ponerle garras y siempre ver el medio vaso lleno y no ver el medio vaso vacío seguimos si vas a decir no no nada eso que siempre de todo se tiene que poder salir hay que ponerle garras nada más y tener la fe en uno mismo que puede hay que salir no queda otra seguimos charlando en el próximo bloque si te robamos un bloquecito más Diego Vinagre con nosotros en la picada de los viernes ya seguimos pues hay más bueno seguimos charlando con Diego Vinagre y hay más mensajes que han llegado Ceci si querés los compartimos ahora y quiero saber un poco más de la empresa una empresa que es sumamente prestigiosa acá en Tandil contanos Ceci dice Rosa hola lo felicito por su esfuerzo y tenacidad y otro mensaje dice esta frase que leí hoy se la dedico al señor Diego Vinagre eres el faro en la tempestad de alguien seguramente será realidad para algún televidente que está atravesando una enfermedad te debes haber sentido no por no por por inmodestia pero digamos cuando uno pasa estas cosas digamos sentís que podés ser faro para alguien si tal cual te dan ganas ojalá pudiera tratado de alguna manera con quien me encuentro de poder dar la experiencia de ayudarlos a empujar tuve por suerte también charlas con gente que está padeciendo y tratar de ayudar todos los días dedicado a eso Diego hablemos un poquito de la empresa cómo está la empresa cada vez más productos tienen ustedes si la verdad que el laboratorio está funcionando muy bien estamos desarrollando productos te obliga un poco la necesidad de estar siempre con alguna con algo distinto algo nuevo tenemos varios productos nuevos que estamos lanzando que ya tenemos un tipo de estucado ahora para piscinas que es una alternativa a pintarla con lo cual ya tenemos algunas piletas que tienen 3-4 años aplicado como terminación tenemos 4-5 colores básicos que recomendamos y después bueno eventualmente se podrían hacer hasta colores de cartillas de pinturas que quieran algunos como el gravotex pero para pileta de alguna manera no es lo mismo es estucado viene base de cemento también hacemos microlizados y tenemos ese tipo de estucados esto es hidrófugo se utiliza también en dos manos tiene obviamente todo un proceso de aplicación técnico y te ahorras de pintar la pileta y después te olvidas de pintar la pileta el tema acá es simplemente ver si uno la mantiene un poco más la pileta o no y después el tema del agua dura de Tandil que a veces genera pero con un poquito de ácido y trabajándolo eso por lo menos que estamos viendo que ya tienen un tiempo se están comportando muy bien ¿Cómo hacen ustedes? porque a ver tienen que pelear con marcas líderes sin embargo a menor costo ustedes han logrado mejor calidad que marcas líderes ¿entiendes? trato de no herir a ninguna marca que en realidad no son marcas de acá pero mismos productos o mismo fin más barato y con mejor calidad tal cual nosotros de alguna manera primero porque técnicamente sabemos manejar un producto de mejor calidad o no para posicionar un producto tenemos una calidad y un precio que tiene que estar acompañando a ese nivel de calidad y de alguna manera lo que nos permitió crecer fue tener un producto de calidad tener un precio acorde y un servicio que tratamos de brindar de la mejor manera posible tratando de estar cerca del cliente y bueno eso nos llevó un poco a tratar de defender la marca con locales propios y con la venta directa a empresas bueno hoy por hoy estamos abiertos al público en general con el local y que abarata mucho el coste eso también bueno de alguna manera si bien nosotros tenemos que traer materias primas desde Buenos Aires de Córdoba de San Juan muchas importadas eso nos de alguna manera y por no tener un volumen de producción muy grande a veces no somos muy competitivos comprando eso ya de alguna manera nos pone una barrera y nos pone un límite después está en uno no pretender tampoco hacerse rico de la noche de la mañana y brindar y volcar calidad en el producto porque podrías jugar con un margen haciendo un producto más económico hoy estamos un poco trabajando también en eso porque vemos que la competencia ha bajado la calidad en muchos productos y nos obliga de alguna manera para seguir siendo competitivos generar alternativas un poco más económicas porque todo tiene un límite ¿no? Sí, claro por supuesto ¿cómo marcha esa gran pegada y esa gran jugada que hicieron con el local ahí de Novoa? Bien la verdad que fue una decisión que nos costó bastante tiempo nosotros cuando abrimos el local acá que ya lleva dos años va a ser por el tercero ahora ya teníamos ocho años de un local propio en Mar del Plata teníamos la experiencia allá en Mar del Plata de lo que era manejar el local y Tandil es una ciudad especial que queríamos tener algo de calidad y queríamos brindar un buen servicio queríamos tener productos en un lugar agradable creo que el local es bonito desde que estás una hermosa vidría que tratar de ser bien atendidos de no mentir de ser francos en el momento de que este producto sirve este producto no sirve estar asesorados así que bueno cuando nos sentimos preparados realmente para Tandil ahí abrimos el local y creemos que estamos por suerte muy bien y estamos tratando de llegar a todo el público que nos quiera visitar tenemos productos realmente creo que accesibles y hoy en este contexto naturalmente aparece la competencia reaccionando y también generan alternativas y bueno tenemos que saber convivir con eso y pero mantener siempre la idea de la calidad por sobre todas las cosas que es lo que nos permitió crecer Diego te agradecemos mucho ha sido un placer hace rato que te queríamos tener hay algún mensaje más antes del brindis final se felicito al señor Diego Vinagre por su superación en esta enfermedad y las explicaciones técnicas y me deja un consejo ya que padezco un gran estrés un abrazo dice María del Carmen bien buenísimo uno más y el estrés es cultural realmente cada uno debería pensar que la salud está por sobre todas las cosas que sin salud en una vida se pueden rehacer mil fortunas pero con mil fortunas no rehaces una vida y por sobre todas las cosas creo que está la salud ante todo y que tenemos que saber aprender que cuando estás perdiéndola ahí te das cuenta del valor que tienes siempre nos pasa ¿no? un poquito de que hasta que no empezás a perder eso que tenés no le das el valor que corresponde y bueno uno se tiene que dar cuenta que la salud ante todo María del Carmen para María del Carmen y para todas las María del Carmen entre las que me incluyo ojalá que podamos verlo antes antes de que nos pase sí 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 antes de que nos pase porque después ya es más difícil es difícil y pasar por un proceso de eso que no se lo no se lo sugieren y recomiendo a nadie todo el mundo prevenir por sobre todas las cosas hay que tratar de prevenir no de curar te ves una pregunta rara que puede sonar feo ¿le sos agradecido a la enfermedad que tuviste? ¿sabes que sí? sí hay un vuelta a nacer y y me dio naturalmente la posibilidad de tener una segunda oportunidad de estar acá disfrutando con vos te hizo sufrir mucho ¿por qué le agradeces? ¿por qué le podés agradecer? porque justamente me permitió un cambio me permitió descubrir otras otras formas de vida que hoy mes bajé 12 14 kilos este cambié culturalmente me siento distinto hago un poco más de actividad física que es importante me levanto todos los días mejor tengo otras garras otras ganas de andar de viajar de hacer cosas que antes por ahí las postergaba y las postergaba y las postergaba y me di cuenta que no no hay que hacerlo si tiene oportunidad hay que hacerlo bueno salud por la vida dale por la vida gracias nos vemos Diego Vinagre compartiendo la picada con nosotros gracias gracias